En el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, se realizó en apoyo del gobierno municipal y también con algunos empresarios la rosca de torta ahogada más grande del mundo. Esta tuvo una longitud de 130 metros y estuvo también acompañada por más de 130 kilos de carne de borrego, así como también alrededor de 50 kilos de frijoles y también cerca de 20 kilos de salsa. Todo esto generó que cerca de 2.500 personas acudieran a este magno evento para participar con la rosca de torta ahogada más grande del mundo. Así la catalogaron allí en el municipio de Zapotlanejo. Es la segunda vez que se hace de manera consecutiva y es un récord a nivel municipal y también nacional, por lo cual esperan en próximas instancias ya registrarlo ante el Guinness para que de esa manera pueda ser un récord mundial. Esta mega torta de rosca de reyes, pues bueno, se realiza todo el día 6 de enero en el municipio de Zapotlanejo, en el área conurbada de Metropolitana de Guadalajara. Es una rosca y una tradición que se ha realizado en los últimos tres años y señaló el presidente municipal de este lugar, Gonzalo Garragán, que irían el próximo año por más de 150 metros de longitud de esta mega rosca de torta ahogada. Esto lo intentaría en el próximo año para de esa manera romper nuevamente su récord municipal y luego estatal, así como también hacerlo nacional. Señaló que esto benefició a cerca de 2.500 personas que se dieron cita para saborear este exquisito platillo tradicional de Jalisco. Gracias.